buenas tardes amigos ahora vine para acá andamos acá vengo de los ángeles voy a llevar unas cosas para allá pasé a visitar a mi amigo manuel pérez verdad aquí ando aquí en el monte california y pues ahí me voy a enseñar esta tronquita esta es una 71 y pues oigan nomas que dicen que trae esta es una 71 era larga pero él la corto y este es el motor el 470 en 7.5 y pues la verdad él se la compró a un güerito y él a irle a la torta pero no digo nada porque ahorita haz de cuenta que son los guerras de mi rescate ha ayudado a los trabajos que vieron aquí de la suspensión que haga de atrás ya las nuellas y las armas al tiempo y el motor pues no se diga que está bien escudido todo bien escudido en marcha me gustas pues verdad pero ya con sus 4.70 más o menos la mire ahí vine a visitar y vengo a los ángeles ahí estamos amigos mire no le pedí ni permiso a lo mejor me va a decir hey no lo subas amigo verdad pero pues ahí estamos aquí estamos echando una platicada ya tenía rato que no venía para acá para este lado ahí yo te quiero saludos gracias gracias